Amigo Universal, buenas noches. Acaba de terminar el tercer encuentro de la Serie Mundial con triunfos para los astros de Houston. Que nunca, como hoy en su historia, han estado tan cerca de conseguir el campeonato de Serie Mundial. Dos triunfos los separan de lograr el ansiado trofeo del funcionado. Hoy, un trabajo bien realizado por el lanzador Lance McClure, quien pudo controlar a la ofensidad de los Dodgers en la tercera entrada. Que tuvo casa llena, sin aus, y apenas lograron una carrera. La ofensidad de los astros volvió a despertar por medio del cuadrangular. Juli Burriel dio el palo que levantó a este estadio con la primera anotación. Mañana los Dodgers tienen que salir a ganar, o de lo contrario están sentenciados a muerte para el domingo en un estado que tiene pena capital.